Hola amigos de Vivo y Digital, estamos aquí desde Expo Mipime. Esto es un evento maravilloso que reúne a miles de Mipimes colombianas con grandes alianzas. Hemos hecho una alianza para que la tecnología se convierta en mediadora del crecimiento de las Mipimes. Hoy nos encontramos en el pabellón cuarto de Corferia, donde estamos celebrando la tecnología para todas las Mipimes colombianas. Se registraron en nuestra plataforma más de 8.000 empresarios y asistieron en el primer día cerca de 2.000 empresarios, donde están conociendo todas las nuevas tendencias en temas de tecnología para hacer su negocio más productivo y más competitivo. Expo Mipime es una iniciativa privada que desde el 2012 se está desarrollando y se está desarrollando con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros desde el Ministerio y desde esta iniciativa estamos totalmente convencidos que la tecnología cambia la vida de los empresarios colombianos. Las Mipimes representan más del 90% de los empleos en el país y por eso nosotros estamos convencidos de que hay que apoyarlas con tecnología, que la tecnología es la clave para crecer. Acabamos de premiar a 44 empresarios colombianos que se la jugaron por las Mipimes con tecnología. Estos empresarios les dieron celulares con aplicaciones a las Mipimes para que manejaran sus inventarios, para que hicieran proveeduría, para que hicieran control de gestión de recursos, etc. Y esto ha permitido que las Mipimes crezcan y eso es lo que queremos en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La tecnología no solo está hecha para grandes empresas, está hecha también para micro, pequeños y medianos empresarios. Es una gran oportunidad y en Expomipime pueden encontrar una serie de herramientas y de soluciones tecnológicas que le van a permitir estar en la nueva era, en la era de la transformación digital que está viviendo Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!